¡Esto es polvo sin colorado! ¡Esto es polvo sin colorado! ¡Esto es polvo sin colorado! ¡No se refiere a la foto, a un biquillo perdido! ¡Se alborno! ¡No! ¡Esto es de code! ¡No es cosa del otro mundo! ¡Basta enamorarte a lo a saber! ¡Alguien vuelo por su gusto! ¡Que sin piel que soporó clandex! ¡Y a bien le seré asusto! Eso es mi padre de noche y nunca me pido impiado Ni se levantó tan chifate con tres o hasta cuatro grados Ni me salen con mi tontés y a Chuchito la voy a dejar Ni me salen con mi tontés y a Chuchito la voy a dejar Ni me salen con mi tontés y a Chuchito la voy a dejar Ni me salen con mi tontés y a Chuchito la voy a dejar Ni me salen con mi tontés y a Chuchito la voy a dejar ¡Gracias! ¡Gracias!